¡Uuuhuuu! ¡Sup! Me dijeron muchacho tomate loco y calma ¡Wuuh! ¡Wuuh! Pero yo lo espero Cuanto me da la gana ¡No! Me dijeron de la perna, y cuando al estudio Y de este despierto Para verlo con tu ¡Para procurar! ¡Serega toda mi vida! ¡Serega toda mi vida! ¡Serega toda mi vida! ¡Serega la chile! ¡Serega toda mi vida! ¡Serega toda mi vida! ¡Serega toda mi vida! Peleo todavía, no, 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 no Peleo todavía, no, 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 no Peleo todavía, no, 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 no Peleo todavía Pero después de un momento que se hizo hasta que En el día entera Iba a saber ayer Pero no me hizo nada sobre el daño que causaste En el día entera Yo juego los guantes ¡Como no! Peleo todavía, peleo ni siquiera Peleo todavía, peleo ni siquiera Peleo todavía Peleo todavía, peleo ni siquiera Peleo todavía, peleo ni siquiera No, 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 no Peleo todavía, no, no, no Peleo todavía, no, no, no Peleo todavía, no, 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 no Y nada más que puede ser Que en tu tigre tú te pierdas Pero nunca, cállate Háblame, chica, lo hice No, 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 no Peleo todavía, no, 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 no Peleo todavía, no, 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 no Tengo problemas psicológicos Pero en el año más lejos que tú Porque tú Caminante otra vez El tobillo sube tu aguanto ¡Te levantas y me ves! ¡Oye, a Mi Alepa y el Santo! ¡Obra de автомéito! Le creño hay victoria Tú la estás perdiendo Si no me explicas que tú y yo no me he quitado Yo muero parado Tú me has prestado y yo Me leo todavía, me leo la estudia Me leo todavía, me leo la estudia Me leo todavía, me leo la estudia No, 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 no Me leo todavía, no, 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 no Me leo todavía, no, 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 no Me leo todavía, me leo todavía Me leo todavía, me leo la estudia Me leo todavía, me leo la estudia Me leo todavía, me leo todavía Me leo todavía, me leo todavía Me leo todavía, me leo todavía